Tío Leti Que ricura Si Tu piel es las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote Cuando pasa que inminoras mis ojos me devoran sin pena y en total Que yo tengo mi venganza así mirando nada más Mirándote que te corre en mi mente a donde estás Mirándote que puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy mirándote Tu que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí Mirándote que te corre en mi mente a donde estás Mirándote que puede mi pasión acariciar 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 En mis sueños lográndote, todas y mirándote Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Si tú supieras las locuras que pienso mujer, mirándote Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Puedo besarte, puedo tenerte, en mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Solo de mirarte me vuelves loco, y te amo poquito a poco Mirándote, atiraba, mirándote, vaya que rico Atiraba Vaya que rico Atiraba Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote La de besos y cariños que te doy Mirándote Me vuelves loco Mamita tú me vuelves loco Mirándote Me pasaría toda la vida mirándote Mire Si me vuelves loco Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Corre mi mente y te hablo en mis sueños Pues contigo soy así Puede correr mi mente a donde estás Mirándote La de besos y caricias que te doy Y todo así mirándote Y es así mamita, mirándote ¿Qué, qué, qué? Mirándote ¿Qué? Gracias, gracias familia